Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos. Vamos a iniciar este curso de Access en su versión 2013. Access es una base de datos o un programa gestionador de bases de datos de Microsoft Office. Es un programa de pago, como lo vemos aquí en la página. Vamos a ver aquí que en la página tenemos la posibilidad de descargar o instalar, más bien comprar los diferentes Office que existen. Aquí vamos a verlo. Pero para términos del curso, vamos a irnos aquí a lo que sería Softonic, que es una página que conglomera diferentes programas de prueba. Entre ellos está Microsoft Office 2013. Vamos a ver que tenemos la versión a prueba por 30 días. Como lo vemos en parte de aquí. Es una licencia de prueba. Pero bueno, nos sirve para términos del curso. Si ustedes ya lo tienen instalado, pues bueno, ¿qué mejor? Así es, también si ustedes tienen algún programa, por ejemplo, el Office 2010 e incluso el Office 2007, pues bueno, la mayoría de las cosas que vamos a ver aquí les va a servir. Solamente detalles pequeños son los que van a variar y voy a tratar de hacer unos paréntesis para explicar también sus detalles. Pero bueno, en realidad este curso va a servir no solamente para Office 2013, sino también para 2010 y 2007. De momento sería todo. Los invito a que vean este curso básico sobre Access 2013. De momento sería todo y pues hasta la próxima.